Por adentro Cabrera, este es el colo Cabrera Claro, el pito de otro jugador Y se viene Copete, y atención con esta contra, eh Que va Roja, que va Roja Muy bien, como es que no se complica, y eso Roja lo único es de ver, pero vaciosa, ver, vaciosa ¡Pero tú que está andando! ¡Y un hijo de corazón, así campeón, así campeón! ¡Es el centro este! ¡Es el centro del sur! ¡Y ya no va a estar celeste! ¡Acá es la vacía! ¡Y la cadena! ¡Y la cadena! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Siempre Racing Ganó la academia, por fin, por fin Volvimos al triunfo luego de tres empates La academia se puso por dos tantos contra cero Frente a Bankel En un partido, la verdad que se presentó Bastante más accesible de lo que parecía en la previa, ¿no? Porque esperábamos una cancha que Racing hace cinco años no ganaba Veníamos de tres partidos sin poder ganar Sin poder convertir Y la academia se volvió a recuperar La verdad que de entrada nomás Vimos un Racing a lo que estamos acostumbrados a ver Un Racing intenso Un Racing con mucha gente en ataque Ya en el saque de medio Ya se notaba que había como siete Listos para salir en el ataque Y creo que la primera llegada En el primer contragolpe Vaya paradoja, ¿no? Los dos goles de Racing vinieron medio de Uno de pelota parada De una segunda jugada de un pelotazo largo Y el primer tanto Luego una muy buena recuperación de los La verdad que fue un gran triunfo para Racing Que en la primera llegada Convirtió en los pies de Rojas Que eso le pedimos Para agua Si vos sabés con los pies Te pedimos un poco más de eso Y creo que Rojas de a poco Empieza a entender Luego de varios años Cómo tiene que jugar en Racing Dejar la vida Dejar todo en cada pelota Y creo que lo está haciendo Está haciendo protagonista Se está poniendo el equipo al hombro Y encima nos regala estos goles espectaculares El caso de ayer Para abrir el marcador Y que Racing se ponga uno a cero rápidamente Nada más En el proceso sola Ya en la primera llegada que tuvo La academia empezó ganando el partido Luego Rojas iba a perder Una jugada increíble La que estamos viendo No se puede creer Esa pelota que le queda bajo el arco Bueno, eso tiene Rojas Que a veces falla la más fácil Y erra la más Mente la más difícil Y erra la más fácil La verdad que es tremendo Le pasó también en la cancha De Barraca Central Del Boys Que tuvo una jugada bajo el arco Muy similar a la de ayer Entrando por el segundo palo Que Rojas Bueno, ayer por suerte Nos delictó con este gol Y que facilitó Las puestas a la academia Para abrir el marcador Y luego El equipo de Rojas Empezó a quedar Un poquito Pero creo que intentó Intentó, intentó Nos salvamos Tuvo una jugada clarísima Que estamos compartiendo Ese tiro Que se estrella en el palo La verdad que tuvimos suerte ahí Porque Rojas Incluso Tenía el arco vacío Para definir el delantero de avance Y por suerte Le tocó al arco Pero luego También tuvimos la jugada Que le quedó En pies de Copetti Que resuelve bien Que a veces Demandamos esto De que es medio impreciso Bueno, en este caso Campeteó el arquero Y en la línea Nada más Se la sacaron Y era el segundo Tanto de la cadena Por suerte Cuando menos esperaba Cuando había bajado Un poco la intensidad El equipo de Gabo Llegó el segundo gol Y creo que a partir de ahí Unas y me subo bien Se dio lo que No se venía dando Esto de la eficacia Porque ayer Rojas Fue bastante eficaz Rápidamente Se puso Dos tantos contra cero Y es algo Que le demandábamos Al equipo de Gabo Que empiece a convertir Un poco más De todo lo que genera Y en otro cambio Genera mucho Y convierte poco Creo que el primer ritmo Fue muy bueno Estuvo bien Esta victoria Con otra contra cero Y ya en la segunda etapa Ahí No sé qué pasa Que en los segundos tiempos Empieza a bajar La intensidad del equipo Para mí Fue un partido Muy similar Al que jugamos con Tigre En donde la Cargillan Ganaba por dos goles Parecía planchado El partido Y después se vino Rique Salvo que ayer Lo abierto Conviste las que tuvo Porque en segundo tiempo Tuvo chances muy claras La verdad que Arias Está en un nivel Superlativo Parece que nunca se fue Gracias a él Racing pudo Llevarse la victoria Y mantener la valla invicta Cosa que viene Haciendo hace un par De partidos Y lo resolvió bien Creo que en los cambios Gago acertó Acertó bastante Esta vez Hay que reconocerle Que muchas veces Se le critican los cambios Bueno Me parece que La inclusión de Arias Fue un momento indicado Porque la quiero La verdad que Me parece que nunca se fue Yo metí un partido Muy chivo Como esta en la boca Y está demostrando La verdad Una total seguridad En el equipo Incluyó Horos En una posición Que no la venía haciendo Porque no había probado Como extremo Bueno Yo lo incluyo En medio campo Y Horos la verdad Participó en los dos goles Porque en la primera Es el que recupera la pelota Y en el segundo Es el que le tira De cintura a Chancalai Y el otro acierto Es la inclusión justamente De Chancalai Que lo incluyó Y le pagó con goles A Fernando Gago La verdad es que Estuvo bien El equipo lo vi bien En la primera etapa Tenía que ganar Porque cuando no lo hacía Le reclamamos que No lo hacía Y ahora Racing lo hizo Es cierto que Queda mucho por mejorar Le falta mantener Le intensía los 90 minutos Pero es un poco Como dijo En la conferencia El equipo rival También juega Y bueno Era obvio Que se le iba a venir Manfield Pero Racing Lo supo aguantar muy bien Tiene el antiguo a Arias Que la verdad es que Cada vez que le toca responder Es un antiguo De tipo grande Ya Demostró Muchas veces Que está a la altura La verdad es que El equipo Me gustó En los generales La verdad es que La defensa me gustó Me gustó Un bloqueo Ataremento Que casi no fue Ese un gol Pero creo que En línea general Me gustó El equipo de Gao Que no está Treniando así Gali Creo que un gol clave Que estamos esperando Que vuelves Vecchio Esperemos si puede estar No sé si llegará Para San Lorenzo Si no lo hará Para talleres Pero Racing Hizo lo que tenía que hacer Tenía que jugar Para Racing Y ganar Y la verdad que Lo hizo Y es lo que Se le pide Hoy necesitamos ganar Y después vemos El tema del nivel Del equipo Que así todo Riquito Fue buena En la primera etapa Pero en el segundo Siento que se quedó Un poco Gao acertó Con los cambios La verdad que fue Una muy buena victoria De la academia Queremos que siga Por esta senda Aprovechó Que mataron Todos los demás Boca, River Y Atlético de Tucumán Es cierto que ganó Gimnasia Y las terminos Pero al primero Le descontamos puntos Así que veremos Así que veremos Qué pasa Ya enseguida No más Tenemos un partido Bastante chivo Frente a San Lorenzo El próximo lunes Si te gustó El video Te invito A dejar tu like En el mismo Suscribite Se viene el sorteo Bueno No vamos a decir nada Pero ahora A los 500 seguidores Vamos a estar Sorteando algo Y a los 1000 también Así que te invito A suscribirte Si te gusta este contenido Lo compartas Y nos vemos En el próximo video Muchas gracias ¡Gracias!